Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 1.297 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.129 personas se recuperan en casa, 68 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 100 hospitalizados. Para el martes 15 de junio lograron vencer el virus 182 personas, se notificaron 83 nuevos casos en 41 mujeres y 42 hombres y se reporta el fallecimiento de un hombre de 50 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 1.859 nuevos casos y 35 víctimas mortales. Con un balance de 18.759 casos confirmados durante toda la pandemia, 16.886 recuperados y 576 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.